Ante los recientes fenómenos que se han presentado en el país, es importante que las familias de personas con discapacidad mantengan activo y actualizado su plan familiar. Parte de los movimientos sísmicos que se dan por cualquier circunstancia, también tenemos que ya estamos en invierno y está la parte que se presentan lo que es la temporada de huracanes. Nosotros recomendamos a las personas con discapacidad que siempre mantengan activo y actualizado su plan familiar, el cual consiste en ver la zona de riego, tener la ruta de evacuación, las personas con discapacidad a través del sistema de alerta temprana, dependiendo cómo se encuentren ahí, si hay discapacidad sorda en esa casa, tiene que haber una alarma lumínica. Si hay una persona ciega, sabemos que tiene que haber en el entorno de la familia alguien que tenga que guiar a la hora de evacuar a esa persona con discapacidad. Y si la persona vive sola, pues lo importante también está que a través de los líderes comunales tiene que desarrollarse lo que es la ubicación y verificación a la hora de que se tenga que sacar a una zona de seguridad y proteger la vida de la persona. Ortiz indicó que contiene el plan y cómo crear una ruta de evacuación en el hogar. El plan está determinado con lo que tiene que ver caracterizar las zonas de peligro de riego, crear una ruta de evacuación y estamos hablando a nivel de hogar. Después de la ruta de evacuación tenemos que buscar una zona de seguridad, tener también establecido lo que es el sistema de alerta temprana en dependencia de la discapacidad. Si esta persona que no tiene una discapacidad sensorial, que es sorda, pues tiene que ser a través de información, a través de escritura, que se pongan ahí señalización y otro tiene que ser a través de señalización lumínica. En cambio, las personas con discapacidad, que no tienen un problema de discapacidad sensorial, puede ser a través de comunicación y la orientación para poder desarrollar lo que es este plancito. Se estima que en Nicaragua más de 75 mil personas tienen discapacidad física motora. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!